...de nada, tiene una recopilación, por esa razón estamos viviendo ahorita para una vez hacer la lectura. Cuatro lavaderos de carros informales fueron clausurados por la Municipalidad Distrital de Chilca, los mismos que fueron sancionados por la suma de 4.200 soles. En esta oportunidad la Gerencia de Desarrollo Urbano lo que está haciendo esta inspección, a esta intervención, son a las edificaciones que están funcionando sin la licencia, prácticamente valga la redundancia de licencia de funcionamiento. Pero esto tiene que ver mucho con la habilitación urbana y también tiene que ver con las licencias de construcción. Es por eso que le estamos dejando las notificaciones a fin de que se pongan a derecho, porque es importante que la ciudad esté ordenada y esté planificada. La Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, conjuntamente con los policías municipales, intervinieron el local de la cuadra 12 del Girón Ancash, de propiedad de Elías Canse Moscoso y Santa Clara López Pauca, que al momento de solicitarle la licencia de funcionamiento, mostraron autorización para la venta de lubricantes, lo que ameritó su clausura por distorsionar el giro. Similar sanción realizaron los fiscalizadores al local de la cuadra 9 de la avenida Jacinto Ibarra, perteneciente a Margot Morales Romero, quien fue multada y a la vez su establecimiento fue cerrado por no tener la autorización correspondiente. El permiso de zonificación es un documento prioritario para abrir este tipo de negocios. Está prohibido la apertura de algunos giros en el casco urbano, de ahí la importancia del permiso de zonificación que entrega también la Gerencia de Desarrollo Urbano. Lamentablemente hay mucha informalidad y lo que queremos decirle a los vecinos es que se pongan a derecho y nosotros les vamos a brindar todo tipo de facilidades para que ellos regularicen sus habilitaciones urbanas y licencias de construcción. Los operativos de diversos negocios informales y que no cuentan con los permisos respectivos continuarán en los próximos días. ¡Gracias!